Tras dar la sorpresa con su boda secreta, Cristian Nodal le dio gusto a sus fans con unas románticas fotos con Ángela Aguilar que muestran la ilusión con la que la joven pareja ha iniciado esta nueva etapa. En la primera de las fotos compartidas por la estrella de la música regional mexicana se le ve besando a la joven novia, en un momento de intensa pasión, mientras que en la segunda aparecen riéndose, prueba de la alegría del momento. Nodal acompañó las imágenes con un escueto mensaje, 24 de julio del 24, la fecha del enlace. Mucho más extenso fueron los consejos con que Pepe Aguilar, el padre de la novia y ahora suegro de Nodal, acompañó a las fotos de la boda que también compartió en redes. Lo vean o no, hoy inician un nuevo y muy distinto camino a cualquiera de los que antes hayan caminado. Uno donde el respeto y la responsabilidad serán su más fuerte guía, incluso igual de importante que el amor, les dijo Aguilar, quien fue el encargado de acompañar a su hija al altar. En lo personal lo tengo muy claro e inclusive puedo constatar lo siguiente. En toda relación duradera, el amor es esencial y el respeto y la responsabilidad totalmente indispensables. La pareja eligió para el evento la lujosa Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Cuernavaca, México. Este lugar, que data de 1529, cuenta con una capilla para 180 personas. La novia portó un vestido blanco de mangas largas, con un escote que dejaba prácticamente toda la espalda descubierta y una cola que iniciaba en la parte baja de la cintura. El maquillaje estuvo a cargo de su estilista de cabecera, Fergie Coll. ¡Gracias!